Cuando todo Cristo se ha hecho libres, Señor, y se volve la contabilidad, tenemos como los que sueñan. Cuando el Señor se volve la contabilidad, tenemos como los que sueñan. Mi boca llenará de brindar, mi labio será la manzana, y entonces irán a las naciones, las de tu casa entre el Señor.